Bienvenidos a Amstradnitas Infiltrados, esto es Reto Amstrad y estamos en la competición en Reto Amstrad 2023 número 4. Esta vez pues ha salido Dragon Ninja y lo que vamos a hacer es comparar la versión original de Recreativa, de donde vino la conversión y después pasaremos a las instrucciones, la veremos más o menos que lo que recibíamos, que teníamos en las manos y luego pues comentaremos como fue el reto número 4. Espero que entretenga un ratillo y por lo menos os traiga un poquito de nostalgia de la huina. Dragon Ninja, siempre se ha conocido por Dragon Ninja, lo de Bad Dudes. Lo de Bad Dudes era algo que se quitó, de hecho si veamos aquí, fíjate tú, ¿eh? ¿Qué es lo que ves? Ahí ves un pequeñito Bad Dudes versus Dragon Ninja que solo es protagonista, que creo que si se juntaban los dos hacía un golpe combinado, no sé algo de eso. Es un arcade realizado por Data Airs y es del año 88. O sea, sí, del 88. Yo puedo decir un rápido la conversión, ¿no? Porque la conversión es del 89. Tardaron nada, ¿eh? Tendrían pensado, ¿es del 88 también? O sea, tardaron más, ¿sacaron la Recreativa? ¿Sacaron la Recreativa? Y directamente dicen Bad Dudes o Bad Dudes versus Dragon Ninja o simplemente Dragon Ninja en Japón. Por eso se conoce en Dragon Ninja. Fue un videojuego creado en 1988 por la empresa Data Airs que originalmente salió para las Recreativas. Me gusta más decir Recreativas Carcadas. Una buena ganancia ya que era un juego de acción con buenos gráficos de sonido. Contaba con un jefe al final de cada fase y en el último nivel te enfrentaba a todos ellos uno a uno hasta llegar al Dragon Boss, al jefe dragón. Al terminarlo rescatabas al presidente Ronnie, quien había sido raptado por una organización criminal terrorista comandada por el antecitado Dragon Boss. También era recompensado con una sabrosa hamburguesa. Esto por lo que hace al final del juego americano. Ya que en el juego, en su versión japonesa, solamente aparecía uno de los dos protagonistas, Blade y Striker. Bien de una estatua al ponerse el atardecer salió adoptado para diversas consolas. Pero sin duda, esto está escrito como en cruz, será una traducción chunga. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Motorola 68000 también tiene su versión. Inter santoide. Vamos a echar una partidilla. Esta recreativa, en su momento, era como muy espectacular. En serio. Que vaya el contexto y que se jugaba con Josh Tio de palanca. Es fundamental el mando. Esto era de pegarle fuerte a los botones con ganas. Y sobre todo, que estaba permitido el maltrato al Josh Tio y a los mandos de la recreativa. Porque eso funcionaba muy bien. El presidente a reunir. Fijaos que han cambiado el rescate a la princesa. Mal hecho, porque yo quiero mil veces rescatar a mi novia. Bueno, tenemos la patada. Salto. Y el puñetazo. Ahora el mismo botón. Al mismo botón. Si lo damos hacia adelante, damos al botón. Damos puñetazos. Si nos quedamos quietos, puñetazo, puñetazo, puñetazo. ¿Vale? Puñetazo arriba, puñetazo ahí. Salto, patada, salto y patada. Y bueno, la peculiaridad que tenía este era que cuando jugaba a doblers podía hacer un golpe combinado. Aparte de que podíamos parar los shuriken con el puño y cargar el disparo. ¿Vale? Tenemos un super golpe. Un super golpe. Juego de habilidad. Un poquito de memoria muscular porque hay alguna zona y los jefes finales te tenés que aprender la rutina. Pero es un juego de habilidad. ¿Vale? De reflejo. O sea, era un juego muy molón, muy de calle. Muy de recreativa. Donde los choris, los choris, los choris, los choris de este se lo fundieron en nada. Recuerdo que yo lo vi medio a estrenar. Y recuerdo que fue en el 89 cuando lo vi. A principios del 89. Había un montón de hamburgueserías por todos lados. Y lo típico era la hamburguesería. Con temática muy norteamericana. O sea, en serio. Entraba y parecía que hay un escenario. Y ponían recreativa. Las tortugas ninja, el dragón ninja, vigilante. Todas esas recreativas yo las he difundido al Chasis HQ. El Chasis HQ yo lo jugué también en una hamburguesería por primera vez en mi vida. Y además que estrenaban, realmente estrenaban, las máquinas iban al día. O sea, en pocos meses. Es cierto que hacían intercambio. Entraba ya. Normal. Y entonces compraban a lo mejor una novedad. Y como era una cadena, se iban intercambiando dos títulos para ir cambiando. Una vez que ya tenían suficiente rentabilidad en un título. Pues cambiaban el título de una hamburguesería a otra. Bueno, ya estoy viendo la recreativa como es. Muy arcade instantáneo, de acción. Fijaos que chulo, ¿eh? Que transición más chula de la fase. Hay que aprenderse la rutina. Este no sé, no me acuerdo cómo se mataba este. Yo tengo que admitir que esta recreativa yo la miraba. Pero nunca tuve intención de jugar mucha recreativa. Luego cuando sacaron la versión doméstica, claro, eso sí, eso sí. Además que le dieron bastante bombo. Y bueno, empieza a salir micromanía. Porque sale en micromanía el juego que de repente sale el juego. Oye, que lo puedas comprar y lo puedas tener en tu casa. Y nada, pues lo primero que hacía, pues te compraba. Esta es la versión, yo tengo las dos. Las tengo ahí. Esta es la versión grande del estuche de metraquilato transparente, muy molón. Donde aquí se ve bien grande. Pues una especie de portada. A mí las portadas de los videojuegos en España. A excepción de las españolas, de Topazos, Dragon Ninja, realizadas por Aspiri. O en algún caso por Luis Royo y algún ilustrador más. Estas portadas siempre me han echado un poco para abajo. Me gustaban más las japonesas. O por lo menos lo que nos enseñaban las revistas, que eran las japonesas. Pero es que estas a mí nunca me han llenado. Pero aún así estaba chulo. No estaba tan mal, ¿vale? Y esto además era un estuche grande. Entonces, pues tú te encontrabas esto. Que era un estuche más o menos del tamaño... No sé. Una cuartilla. Si digo eso, es como decir nada. Bueno, quedaba bastante más grande con la cinta. Porque también cabía el disco. ¿Vale? Entonces tú comprabas esto. Pero antes de comprar esto, pues tú tenías que haberlo visto en algún lado. Lo habías visto en la micromanía. ¿Vale? No sé de qué número era. Pero bueno. Ya lo buscáramos más adelante. Habías visto... Además, venía publicidad. De Océan. Pero fijaos qué publicidad. Fijaos qué cosa más hermosa. Rambo 3. Dragon Ninja. Un juego de Batman. Esto que era el Batman de la... Las... ¿Cómo era? El Caped Crusader. El Caped Crusader era él, ¿no? Sí. Acá era un cómic que era súper chulo. Es una obra de arte. Este no sé. Ah, el WLMX24. Y el Operación Wolf. Fijaos qué pedazo... Esto es una publicidad para cogerla y hacer un post. Y con Robocop ahí en medio. Haciendo de personaje estrella. Que mola mucho. Muy guay. Muy guay. Bueno, una vez que te han convencido... Esta es la versión económica. Yo esto nunca lo he visto, ¿eh? Yo creo que en España... Se vendió muy bien lo que fue el estuche. Pero yo en Córdoba, por ejemplo... Yo nunca encontré la versión económica de los kioscos. Esta es la versión más pequeña, reducida. Para las casetas... De estas que se vendían... En expositores. De estas que eran negras. Y entonces tenía esta carátula. Yo esto nunca lo vi. No sé si vosotros conseguisteis. Lo vamos... Aparte lo vendían como la recreativa en casa. O sea... Fijaos, además... Aquí... Bueno, en la captura aquí no se ve que está doblada. Pero fijaos aquí que te ponían la captura. Creo que eso es de... De amiga, seguramente. Que eso ya te engañaba un poco. Porque dices... Tú, coño, ponerme una captura de la de Amstras. Que tampoco hubiese estado mal. El último gran lanzamiento de Data EAS. Llega repleto de emocionantes y arriesgadas aventuras. Siete niveles de dificultad... De dificultad no. Serán siete niveles de juego, ¿no? Con violentas y salvajes pantallas de lucha que deberás superar una tras otra. Pon a prueba tus habilidades de las artes marciales. Puñetazo, patada, asalto, patada al aire. Super puñetazo. Y utiliza los poderes especiales ninja. En tu lucha por la supremacía te enfrentarás a cuatro tipos de asesinos ninja que son muy hábiles y peligrosos. Además, para animar la partida hay luchadoras acrobáticas y feroces perros guardianes. Fíjate tú, qué cosa más bonita. Qué párrafo más bonito. Para pasar al nivel siguiente deberás destruir al maestro ninja. Algunos ejemplos de estos luchadores superhombres son el gordo lanzallamas, el gigante blindado y el espantoso holand ninja. Que tiene la manía de multiplicarse repentinamente en un ejército completo. ¿Éxito en la misión? Aún no, antes de terminar, rescata al presidente de Estados Unidos de la guerra de estos malvados luchadores y llévalo a un lugar seguro. Dragón ninja, la conversión de juegos de arcade más esperado de la temporada. Especialmente diseñado para darle unas cuantas patatas a otro ordenador. Bueno, como vemos, se ve que es una traducción más o menos bien intencionada y la premisa nos la dicen aquí, ¿no? En el penúltimo párrafo y medio escondido. Porque al principio es simplemente por, no sé, por ambición personal o pegando a la gente. Interacciones. Con el botón pulsado, gran salto, patada a la izquierda, patada a la derecha, patada a la cabeza. Y agacharse. Agacharse es igual con el botón pulsado, ¿no? En el juego, ábrete camino por cada una de las pantallas y lucha una y otra vez contra cada uno de los adversarios. Avanza a la izquierda o derecha dependiendo del nivel. Al final de cada nivel te enfrentas a un enemigo gigante al que tendrás que golpear varias veces para destruirlo. Puedes recoger armas extra, cadena y cuchillo si caen de un adversario vencido. También verás alguna cápsula esparcida aleatoriamente por la zona de juego. Las cápsulas de tiempo te dan tiempo extra para completar el nivel en el que te encuentras. Las cápsulas de energía reponen tu fuente de vida. El super puñetazo te permite golpear a varios adversarios al mismo tiempo. Me encantaría tener el super puñetazo. Nos gustaría tener ese super puñetazo. En cualquier momento dado. ¡Tolo! Estatua de puntuación. Interacciones. Con el botón pulsado, gran salto. Patada a la izquierda, patada a la derecha, patada a la cabeza. Y agacharse. Agacharse es igual con el botón pulsado. En el juego. Ábrete camino por cada una de las pantallas y lucha una y otra vez contra cada uno de los adversarios. Avanza a la izquierda o derecha dependiendo del nivel. Al final de cada nivel te enfrentas a un enemigo gigante al que tendrás que golpear varias veces para destruirlo. Puedes recoger armas extra, cadena y cuchillo si caen de un adversario vencido. También verás algunas cápsulas esparcidas aleatoriamente por la zona de juego. Las cápsulas de tiempo te dan tiempo extra para completar el nivel en el que te encuentras. Las cápsulas de energía reponen tu fuente de vida. El super puñetazo te permite golpear a varios adversarios al mismo tiempo. Me encantaría tener el super puñetazo. Nos gustaría tener ese super puñetazo. Estatuto de puntuación. En pantalla aparece la zona de juego. Aprende está la interfaz. La zona de juego, la pantalla de puntuaciones máximas. El tiempo restante, tu nivel de energía y el nivel de energía del enemigo. Puntuación. Esto es importante para el reto. Así que vamos a pillarlo bien. A la ley de ninja te dan 100 puntos. Y a los perratas 150. Tener cuidado con la ley nueva. Que seguramente este juego lo prohibirán. O estará prohibido ya. Estandar ninja 75. Malo que aparece al final del nivel. 50 puntos por disparo. 1000 puntos cuando has destruido. O sea, aquí realmente es importante. Reventar a los jefes. Objetos recogidos. 200 puntos. Espadachín. 225. Cuando tu nivel de energía llega a cero. Pierdes una vida. Cuando el tiempo llega a cero. Y no nos dan vida extra. Para darle precisión. Estos son consejos. Para darle precisión a tu golpe. Practica los diferentes movimientos. Para conocer lo más exactamente posible. La distancia que hay entre tu cuerpo. Y el de tu adversario. Vigila a los ninjas armados. Porque también llevan objetos útiles. Que puedan recoger la arma extra. Ampliando alcance. Y posibilidades. Comprueba que la lleva. Comprueba que la lleva. Pero aquí no pone que pueda seleccionar armas. Para destruir a los adversarios gigantes. Tendrás que golpearle varias veces. Esquívalo. Y después atácalo. Cuando la lanza es un super puñetazo. Comprueba que estás hacia la derecha. Porque no podrás moverte mientras se carga. Ten cuidado. Bueno, vale. Pues de acuerdo. Pues de acuerdo. El reto Amstrad número 4 2023. Se decidió a suertes. Ya que Abu Simbel y Dragón Ninja quedaron en empates. Y bueno, pues salió Dragón Ninja. Y bien que salió. Cualquiera de los dos lo hubiésemos disfrutado muchísimo. Aunque Abu Simbel de la marinera. El reto fue bastante bien. Bueno, participamos cuatro personas. José Antonio Castillo. Castillo fue el más tempranero. Con una buena puntuación. La bodega va a superar perfectamente. Luego Álvaro González Asoca. Que no hizo mala puntuación. Aunque yo espero que se supere. Y el que no falló nunca que es Juan Rospe. Pues hizo una gran puntuación que estaba. Yo sí que superé. Me esforcé bastante. Me voy a esforzar este año mucho. Para que Juan Rospe no se lleve de gratis. No, todas las horas. Porque que poca vergüenza. La clasificación queda con un servidor. Con 11 puntos. Segundo va Juan Rospe con 7. Tercero Asoca con 5. Y Marja West con 1. Que no desespere José Antonio Castillo Castillo. Que la participación en el número de retos. Es importante en la tabla clasificatoria. Y seguro que pronto va a conseguir sus primeros puntos. ¿Cómo nos fue con el reto Amstrad número 4? Pues tremendamente. Porque Dragon Ninja es una conversión excelente. Casi notable. Bueno, yo le daría un notable. Notable alto en un sitio y medio. Porque tiene toda la mecánica de la recreativa. La adicción la mantiene intacta. Y eso que hemos jugado muchísimas veces a este título. Y todo lo que rodea al juego está muy bien. Y si no, rozando el notable. Destaca lo bien que funciona el juego. Es cierto que tiene algunas cosillas. Que a veces te dan un poquito de coraje. Pero una vez que le pilla el tranquillo. Y le dedica un poquito de tiempo. El juego es muy, muy adictivo. Tiene el incentivo de poder terminar la historia. Rescatar al presidente. Bueno, pues que te lo pasa muy bien. Lo único que le falta. Los dos jugadores a la vez. Todo lo demás lo contiene. En modo cero. Bueno, scroll. Tiene todos los enemigos. Todas las mecánicas. No le falta de nada. Y yo creo que es un juego muy recomendable a día de hoy. Y muy disfrutable. Para la semana siguiente se propuso Defender 10 y Oturrum. Como veis la votación ya sabemos cuál es el reto Amstad número 5. Así que echar un vistacillo a Defender 10 que haga un juegazo. Y bueno, a ver cómo nos va con Oturrum la semana que viene. Os dejo con una de mis mejores partidas que pude grabar. Porque la que hice máxima de puntuación. Pues no la grabé. La jugué fuera del directo. Pero vamos, esta tampoco fue mal. Me llegué casi al final. Aunque no empecé el bucle de enemigos. Así que espero que la disfrutéis. Y os inspire para que la echéis a partir de este dragón ninja. Que está muy, pero que muy bien. Otra, otra partida. Otra partida me da tiempo de sobrar. Ahora si me concentro. Hay que tener cuidado con el hombre ese que viene. ¡Ey! ¡Coño! A ver si la primera por lo menos... ¡Hostia! ¡Yo, yo, yo! ¡Me trago todos los disparos! ¡No, no, no! ¡Joda! ¡Eh! ¡Joder, anda que yo he empezado bien! ¡Ah, es la rubia! ¡Es la rubia que me despista! ¡Y ahora me viene! ¡Sí, sí! ¡No! ¡Ella por ahí! ¡Ya! Mejor que empiece otra vez, porque ésta ya... ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Qué tío, tío! ¡Me trago todos! ¡Todos los disparos de las ninjas! ¡Estos asquerosos! Que por cierto, si tenéis pistola, ¿por qué me usáis pistola en vez de...? ¡Golpecitos! ¡Me es puñetazo, ninja! Bueno, no utilizáis pistola, que es más sano para vosotros... ¡Y éste! ¡Lanzándome fuego! ¡Se ha creído! ¡Hippie! ¡Que era un hippie! ¡Cómo es hippie! ¡Eh! ¡Qué hago nomás! ¡El hippie! ¡Maldita sea el hippie! ¡Ahí va! ¡Arriba! ¡Ahí ya va! Vale, es que estoy desconcentrado ya, porque... Es complicado que en esta partida... Que en esta partida pueda remontar. Para sacar lo que digo, ¿no? Nunca hay que... Desestimar nuestro tiempo. Ya que me he invertido en esta partida, vamos a terminarla. ¡China más! ¡Ahí! ¡Quieta! ¡Eh, esta! ¡Quieta, aquí, esta! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Vámonos para este! ¡Eh! ¡Cagué! Buena, ¿eh? Ahí Quieto No Uy, va a perder ahí el ritmo No Me han pegado un golpecillo Aunque como voy tan mal de vida Si me diesen Una Coca-Cola de esas chulas Que te rellenan Coca-Cola es mágica, pues son latas de Coca-Cola En el juego, creo Anda, que iban a poner los colores de Pepsi Vamos a acabar con esto Ahí está No Ahí Ahora no me da tiempo a cruzar Ahí ¡Hostia! ¡Hostia! Bueno, casi, casi remontamos Ah, no me da tiempo a jugar otra No me da tiempo a jugar otra Ok, vamos a continuar con esta No entiendo como leche se continúa Le doy el disparo, le doy al uno No, no puedo continuar Bueno, igual, vamos a empezar al principio O sea, de todas maneras hasta va a tropear la partida Venga Venga Ahí 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 Cuidado con estos que vienen de frente ¡No! Eh, a mí he tragado tres golpes Casi me han quitado la vida Bueno, ya me han quitado la vida Vale Uh, qué suerte Lle para arriba Maldito Y otra Coca-Cola de esta Claro, es que eso debería estar más repartido Salta para abajo, coño Este, si controlase mejor el salto Lo de subirme así Hombre, ¿qué pasa, tío? Comenta buenas, chicos Venga, pues ahora mismo nos ponemos con la segunda parte de los juegos Paul 2381 Comenta buenas, búo No, 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 no No, no, no Sube para arriba Ahí Paul 2381 Comenta dame unos 15 minutos Yo te doy lo que quieras 15 minutos por 15 minutos Pues entonces avísame cuando estás No me avises cuando no estás ¿Qué, tío? Buena, no estoy Ahora vengo Ey, quieto Quieto Paul 2381 Comenta si habré jugado esto en recreativas cuando me iba de vacaciones de pequeño Hombre, calor, Dragon Ninja Dragon Ninja Bad Dudes Dragon Ninja Aunque yo lo conocí como Dragon Ninja Siempre Nunca dije lo de Bad Dudes Bad Dudes Yo conocí a Bad Dudes al Cruyne Bad Dudes Que por cierto Hablando de Mega Drive Hace un par de años descubrí que había versión de Bad Dudes Cruyne Era Cruyne Dudes Los dos punky aquellos Llevan a rescatar al presidente Paul 2381 Comenta la versión de Nes Está bastante bien Pues nos falta Mañana seguramente haremos La versión de Nes Para el lanzar contra el mundo De Joder, macho Que despiste Ya estoy despistado Estoy tomando malas decisiones A ver si llego A la alcantarilla Me llaman Rata Me llaman Chepu Me llaman Chepu Me llaman Chepu Me podían dar Coca-Cola De esta Que me rellena Ahí 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 Quinto Ahí Venga vamos a parar esto Brincado Ahí Uy Vale Vamos a quedarnos aquí Ahí Venga saltamos A ver si me dan Una Coca-Cola Está guays No Uy Hostia No me lo esperaba No esperaba que me disparara A ver Nada Tiempo Tiempo está bien para Para los puntos Creo Si se te acaba el tiempo Se te acaba la partida Pero Eh Vamos Joder Con el idiota este De la espada Joder Nunchaku Yo no quiero Nunchaku Quiero Coca-Cola Que me da vida Y alegría Y ganas de vivir Eh Esto decía No No me voy a coger eso Te dan punto De la toma nada Pero Yo no me cojo eso Si tengo Nunchaku Son Y andaba Y armando pinzones Ahí Cábulo Ahí Ahí Que está Venga Pues Venga Este Lo bueno que tiene Es que Si no te das Pista mucho Y no salta Encima del camión Le puedes Dar un palizón Sin Un golpecillo Ahí Ahí Cuanto me queda Hostia Desde tiempo Voy un poco Un poco oscuro Como no va a salir Un poco Bueno De tomar Me van a matar Por el tiempo Joder Coño Muévete de ahí Vamos Me está quitando Se ha movido Se ha movido Bueno Venga A ver si Las alcantarillas Podemos Sobrevivir Un poco más Que nada más Que empezar Pero Quiero lanzar La patada En vez de hacer Las tonterías Que hace Hace unos pegoletes Bueno Tengo el continue A ver si me deja ¿No? Ah Quiero jugar El continue ¿Qué tengo que hacer Para jugar El continue? No me deja Será desgraciado No No Ah Uff Menos más Hostia El último segundo Pero Ya estoy despistado A ver Cuidado Vamos a avanzar Despacito Ahí está Y ahora me dan Una lata Bueno No lo cajemos Aquí hay que Avanzar Súper despacio Me parece a mí Es el truco Para esta pantalla Hostia Me cago Bueno Pero 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 Lanza La patada Jodas Con el pincha La uva Uy Ya la capona Que me selló Este hombre Ahí que todo Eso eso Hay que agacharse Hay que agacharse Con la porfa Hostia Mira No Eso no va a coger Ahí está De los pincha uva Esto no va a ver Quieto Vale 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 wey Uy Me ha ahorrado una vida Esto parece Eh Ay Bueno Bueno he perdido una vida Pero Estamos haciendo ahora Como un día Me quito Uy Bien No me hace falta Pero bien No No Si Tengo una pinta Que voy a saltar Y se va a liar Aquí la mundial Vale Bien Pero aquí El tiempo Es importante Porque Un chaco Un chaco Que no me apagasco Eh Si Uy Para tragarme El disparo Bueno Ya sabemos Cómo pasa Esta zona Por eso te dan Tanto tiempo Hostia ¿Viste quién es? A ver este Tengo que ver Se dedicar La misma táctica Ahí Arriba Hostia Es más fácil ¿No? Que el otro ¿No? Este es más sencillo Amores Hostia que bien Me lo había pasado Creo que nunca me he llegado A la tercera ¿Eh? A ver este va a caer Ah me lo he cargado Que bueno ¿No? Estoy haciendo re con mundial Hostia Esta puntuación Si va mala A ver Hostia Vale Empezamos aquí Pero ya hemos visto Cómo va el tema Que hay despacito Y que bien Con la otra No Qué cabrón Quita Quita Ahí llega Pues yo nunca había llegado aquí Ni sabía que había Una Base de bosque Quita ahí Ahí Aquí a lo mejor Con lo que no te van a dar Mierda Cuando hay un capón Uy Vale Bien Dame un chaco Y llámame tonto Vale Mierda Ahí No se ve a cazar Ahí Oye Que no me deis más mierda De esta Que no quiero perder a un chaco Mierda He cogido O sea Nada más que está en la vertical Ya coge El ítem Y cache Lo más Bueno Tampoco esto es malo Pero es que el otro Tiene más alcance Soca el tiempo El tiempo Quiere Ahí Mierda Que no cojo Vale Acá un juego de ritmo Hostio Ahí hay dos pedrolos Significa eso o algo Hostio Ahora que viene Ataca de perrotes Ataca de perrotes Hasta que perrotes Ahí Ahí No me da cuenta Coño Que viene camuflado Con el fondo Ahí A ver Esto que me da Un chaco Y ¿Dónde va esto? ¿Dónde va esto? A ver Este Este salta Vale Este le pegamos Una vez Y nos vamos Ahí está Ah Este Este Parece sencillo ¿Eh? ¿O no? ¡Eh! Pero si le he dado ¡Qué injusticia! Para acá Ahí Joder ¡No! ¡Qué injusticia más grande! Bueno, venga Vale Yo creo que Si utilizamos La táctica del robot Espérate Vamos a la derecha Vamos a la derecha Vamos a tener tiempo de sobra ¡Hostia! Ahí Cuando venga para acá Ahí Además Hacer la misma rutina Esto es sencillo ¡Ah! Corre, corre, corre Ahí Bueno, más o menos La rutina Esta ya más que Vamos a esperar Que venga un poco más cerca Ahí Venga, vete para allá Es sencillo Además, ya está vencido ¿Eh? ¡Tía! ¡Qué pedazo de partida Estoy haciendo! Bueno, bueno Me estoy acercando A esos 111.000 ¡Eh! ¡Hombre! Hola, guapa Hola, guapo ¿Eh? ¡Me cacha más! Vale, pues En serio Esta parte No tengo ni idea ¿Eh? No sabía Que existía Una Una Vale, tiempo Hay que cogerlo No puedo cogerlo Paso de arregarme No importa No sabía yo Que había una fase De Que salió un tren A ver No choco Hay que estar atento Por detrás Que te vienen Y te disparan Ok, vienen mozas Vienen mozas Por aquí Por detrás Si no avisa Ahí Coca-Cola Por favor Bien Oye, que buena partida ¿Eh? Quieto ¿Qué haces? No, no No Y tú pues no para Uy Ahí ya va Me podría andar Coca-Cola Si pasa El muestro final Lo que No sale más Que me tengo Hace el punto Hostia Vale, este parece Parece Super sencillo Este Que sencillo Es este Bueno, bueno Maldito Que fácil Bien, bien Bien Hostia Me lo he pasado Bueno Voy a llegar A hacer un pedazo De puntuación Que buena Que buena Espérate A ver Despacito Hola Hostia Que gráficos más chulos Tiene el juego Es verdad que tampoco La mecánica cambia mucho Pero Realmente Siempre los mismos enemigos Pero Son Ninjas Hay que ir a para los ninjas Hay que tener cuidado Cuando que disparan Mierda Coca-Cola Bien Coca-Cola Bien Coca-Cola Mierda He tomado Una mala decisión Menos más Que me he tomado La Coca-Cola A ver Eso que es Bien Supongo yo Que más adelante Hubiese sido Más guay Pero Las mozas Te dan más puntos Las mozas Hostia Eso que es Que llevaba En la cabeza Ese Llevaba Algo En la cabeza El cuchillo A ver Vamos a coger Esto otra vez Que me dan Un poquito Muy bien Ya Van a piñón A por ti Eh Y quieto Quieto Ahí quieto Quieto Ahí Ahí ¿Qué pata me da? En toda la cara En todo el jebeto Me han dado En todo el jebeto No 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 Eso no Lo siento Perdón Se me ha escapado El perurto ¿No os pasa eso Que va a ser Se os escapa Algo marrano Lo siento Lo siento Hostia He cogido La lámina Digo De nar Un patadón Y todavía No he hecho Madre mía Ay Qué mala decisión Primero Creo que era Los ninjas Y después La muchacha Sin discriminar Ahí Quieto 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 No Joder Hostia El loco este Tengo Tengo un chasco Yo creo que Le puedo ganar Sin que Dale 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 Muere 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 Maldito Muere Yo creo que sí Vamos a darle Mucha paz Muerto Hostia Qué bueno Muerto Oye Que le vamos a pillar Que ya le hemos pillado 112.000 Tengo ya Bueno 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 Estoy flipando Conmigo mismo Estoy flipando Conmigo mismo Eh Estoy O sea Aquí se ha quedado Juan Roppe Le estoy superando Qué bueno soy No 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 Hombre Una paliza así Tan grande A ver si me dan No Si me dan Coca-Cola Es que he perdido Es que he perdido el ritmo Ya Y aquí Y Pues mañana Lo vamos a intentar Mañana Por supuesto Claro Lo voy a intentar De otras maneras Pero Me acabo de poner Primero 114.825 Venga Voy a subir la puntuación Voy a mirar A ver si Por esta Pero antes Voy a subir la puntuación Es maravilla Estoy alucinado Conmigo Visible Visible